El repunte visto en las últimas sesiones en CaixaBank es engañoso, pues responde a la típica reacción tras perder un nivel de soporte. El valor está dando forma a un pullback a los 2,85 euros, precios en los que es muy probable que volvamos a ver en cualquier momento la vuelta de las ventas. Atentos que el abandono de los 2,56 euros nos confirmaría el desarrollo bajista dando un primer objetivo de caída en los 2,4 euros, sin descartar la continuación de los descensos hasta el nivel de los 2 euros mínimos actuales. Por el momento lo más sensato es no interesarse por la compañía. Para que volviera a atraer nuestra atención deberíamos esperar a un cierre por encima de los 3,06 euros, máximos del pasado mes de octubre. Mientras tanto lo más sensato es mantenerse al margen.